Entendiendo plataformas y órbitas Para observar la Tierra desde el espacio necesitamos poner en la órbita de nuestro planeta satélites con sensores remotos Para ello necesitamos entender los tipos de órbita que existen para así elegir la más adecuada para nuestro sensor remoto El conocimiento actual que tenemos de las órbitas de los satélites se remonta a los primeros estudios que realizaron científicos en el siglo XVI Como por ejemplo Copérnico, Kepler o Galileo Una órbita kepleriana se caracteriza por seis elementos orbitales Los más importantes serían la altura del satélite, es decir, a qué distancia se encuentra con respecto al centro de la Tierra Que nos marcará el periodo orbital, es decir, cuánto tiempo tarda en dar una vuelta a la Tierra Otro parámetro importante es su inclinación Podremos tener satélites de órbita polar o satélites volando por encima del ecuador Dependiendo de las medidas que tenga que hacer un satélite con sensores remotos Deberemos elegir entre varios tipos de órbitas Órbita geoestacionaria, GEO Usada para comunicaciones y análisis continuo del clima Órbitas muy elípticas, HEO Usadas para comunicaciones de alta latitud y satélites ESPIA Órbita terrestre media, MEO Usada para sistemas globales de navegación, como el GPS o el Galileo Órbita terrestre baja, LEO Usada para comunicaciones y observaciones de la Tierra Los satélites que ponemos en órbita no solo nos permiten observar la Tierra desde el espacio Sino que nos ofrecen una buena oportunidad para estudiar cómo funcionan ciertas cosas en el espacio lejos de la gravedad y la atmósfera de nuestra Tierra Por esta razón, los humanos han creado satélites habitables Como por ejemplo la Estación Espacial Internacional, ISS Un laboratorio gigante de microgravedad e investigación espacial En donde sus tripulantes desarrollan todo tipo de experimentos de biología, biología humana, física, astronomía, meteorología y otros campos de estudio Es el mayor cuerpo orbitando la Tierra después de la Luna Y normalmente puede verse a simple vista desde la Tierra La ISS está en una órbita baja, LEO Y experimenta mucha fricción atmosférica Es por eso que se necesita ajustar su altitud muy a menudo